¿Qué es la cobertura? Nosotros tenemos una gran vinculación con el sector empresarial, está formalizado por medio de clúster, son 12 clústeres del sector empresarial donde participamos de manera muy directa y vemos la necesidad de los requerimientos de los empresarios. Entonces, a nosotros como Estado de Nuevo León, como un Estado industrial, se nos facilite y hay la gran sinergia entre las principales universidades, tanto privadas como públicas, para poder estar en constante colaboración, adecuar nuestros programas educativos que sean más pertinentes, abrir programas nuevos de acuerdo a los requerimientos de la industria. Hemos estado en ese sentido abriendo programas nuevos en la cuestión energética, en la cuestión petrolera, en la cuestión de logística, en fin. Yo creo que las universidades hoy por hoy han trabajado de manera muy importante de acuerdo al entorno, no nada más nacional, al entorno global para ser más competitivos nuestros estudiantes. Desde el siglo pasado, nos hemos abierto a las universidades a las evaluaciones por parte de los diferentes organismos acreditadores que son regulados por COPAIS, que es el Consejo para la Revolución Superior, y bueno, las universidades hemos entrado en América, tenemos muchos años, ¿no? Son evaluados los programas, son evaluados los profesores, son evaluados los investigadores, este, digo, esta cultura de evaluación la tenemos desde hace mucho tiempo, y obviamente son indicadores muy importantes para que nosotros también, aparte de la cobertura, poder también, entre comillas, poder exigir más presupuestos para seguir creciendo en centros de investigación, en equipamiento de laboratorio, y obviamente, a seguir apoyando a los profesores para sus promociones, porque obviamente estamos exigiendo a los profesores que ya aspiran a un juzgado, no nada más maestría, sino un doctorado, y obviamente, pues ellos esperan en contraparte alguna promoción de su base para poder seguir avanzando en su desarrollo dentro de la educación. La propuesta nuestra, por parte de Anuyes, que ya se presentó, estamos solicitando alrededor de un 2.4%, es muy conservador el incremento, cuidando nada más la inflación, como quien dice, volvemos a lo mismo, porque entendemos la realidad presupuestaria que estamos viviendo financiera, entonces, estamos protegiendo nada más en lo que es parte de la inflación, pero la propuesta de Anuyes, aproximadamente estamos hablando de 2.4, 2.5%. Con ese diálogo que estamos teniendo a través de Anuyes, y a través de la Secretaría de Educación, y a través de la Secretaría de Hacienda, tratar de sensibilizar y visualizar cuáles son los rubros que en un momento dado nos pregunten a nosotros, dónde nosotros podrán ajustar, y tratar de también alinearnos a los requerimientos que está viviendo el país.